La soleá, soleá, casi nadie la hace porque es un baile muy antiguo y nada más que lo bailan los grandes. Gente que sabe y ahí la dificultad. Ya que ha hecho un concurso tan maravilloso, pues ahora sabes si es verdad que eres Matías Campos y quieres llegar a lo más grande. Palo nuevo y además bailar en un espacio reducido. Eso es lo más complicado que traigo hoy porque no te puedes mover mucho y los remates intento hacerlo lo mejor posible para no caerme. Así que concentración. Yo le voy a echar mucho sentimiento como requiere la soleá y espero que a todo el mundo le llegue.